Hola, amantes tel, tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Bautista Gut contra Djokovic Ya he grabado un vídeo en el, bueno, en el Toe Spin 4, con un jugador creado, intentándolo crear como Bautista Gut Pero, bueno, grabé sin el micro, así de crack soy Ahora he intentado jugar el partido de la otra semifinal Bien, de la otra semifinal, que es Raonic contra Sissy Paz Pero, bueno, entre que este juego no encuentro a Sissy Paz, porque no está Y entre que, ah, y entre que, bueno, Raonic sí está Pero el caso es que Raonic y Sissy Paz están, por ejemplo, en el Tennis World Tour Pero yo a ese ya no vuelvo, ni con un, vamos, que no, que no los quiero jugar porque es que lo pasó fatal Así que he dicho, bueno, pues juego en el AO Tennis 2, que bueno, está mal, sí Pero al menos es jugable y, bueno, no sufro tanto, ¿no? Y el tema ha sido que se me ha crasheado cuatro veces Cuatro, con diferentes programas distintos y siempre se me ha crasheado Así que creo que el problema ha sido Buenísima, buenísima Creo que el juego está mal, ya está, punto O sea, he estado mirando las actualizaciones que ha recibido y no recibe ninguna desde abril Desde abril y encima era una actualización menor Buen golpe Uy, quería hacer ahí una dejada y no, me ha salido No llego, ¿no? Buena, buena En fin El caso es que, es que nada, hasta me he descargado el escenario y todo Vamos, todo me lo había descargado guay A ver si me invierto con Bautista, que es más de invertirse, la verdad Pero no, me invierto de revés Así soy Se le ha notado, ¿eh? Uy Mucho mejor Mucho mejor ¡Eh! Qué buena, ¿no? Muy bien, la dejada esa horriblemente mala Que no llegaba a ninguna parte Pero bueno Tenemos todavía la ventajita Vamos a intentar aprovecharla Y vamos allá Buenísima Buenísima Qué buena En fin Qué se le va a hacer Además, el poco tiempo que he estado jugando a la Otenistos De verdad, tío Los personajes van horriblemente mal ¿Sabes qué pensaba que se podía correr en el juego? O sea, tan mal iba Que creía que había un botón de correr o algo Porque es que no iban bien los muñecos Bien Venga, va A ver si podemos ganar este Que lo hemos tenido ahí La verdad que Lo hemos tenido ahí, pero Hay un poquito más angulado Qué buena Qué mamón Mira que me la he jugado Angulando Angulando será un poquito más Pues toma Ay, qué pena Bueno, es a cuatro juegos Por cierto Y son dos sets Uf, qué mal Qué mal, Pablo Inútil Quítate Apártate de la bola, tío Me cago en panini, chaval Lo ven Este juego no me quejo del juego Me quejo de mí Que soy inútil Muy bien Buenísima Buenísima Buen saque Buenísima esa derecha Venga, va Va, va He hecho ahí un golpe Un golpe muy malo He hecho ahí Un golpe muy Pero que muy malo Vamos a ver Vamos a ver Uf Ah, tío, lástima Vale, venga, va Fuera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos romperle Y ganar el nuestro Buena Tío, qué lástima Conchides Ese paralelo Venga, va Este juego es que está 10.000 mejor Es que funciona, tío Es que es solo eso Tendrá otros problemas Gráficos Mira el público Mira el fondo Me la suda, tío No me centro en eso Cuando estoy jugando Buenísima Venga, va 15 iguales Pero es que hasta Aplauden Vale, venga Fuera Buenísima Sí, señor Me meto ahí en pista Un poco Y estupendo Venga, va Tenemos el 30 Uf Venga Venga ya, chaval Qué estafa Qué estafa Me tienen manía Y no hay ojo de halcón En este juego Así que No puedo Pedir el challenge Qué buen segundo saque Atrás Fuera, venga va El karma El karma Vámonos Bien Venga Uno Y tira la raqueta Yoković Sé que se puede Hacer animaciones Y tal De haber ganado El punto Y todo el rollo Pero No sé por qué No lo encuentro Bien No encuentro Cómo se hacen En este juego Vale Bueno Bueno Qué mamón O sea Yo se angulo Un poquito El angula Más O sea Buena 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 A ver si falla un poquito Más No he visto El último partido De Jokovic Sé que el resultado Ha sido muy favorable Suyo Creo que ha ganado En dos sets Y tal No sé cómo estará De la espalda Porque vamos El primer partido Tuvo serios problemas Tan serios Que parecía Que perdía Buena Venga Venga ya Uff No es mal Que la he visto Clara Llega a todo Jokovic Buenísima Esa Vámonos Vaya invertida Sí señor Vámonos Vaya punto Ganador Más buena Remontada Tío A lo Como hicimos Contra el ruso Daniel Medvede Venga Una ayudita Que siempre está bien ¿Por qué la angula tanto? O sea Cuando yo le doy Un poquito más Corto Que vote más cerca De la red Tampoco es que haya Botado excesivamente Cerca El nota Lo hace todavía mejor Una especie de Contraataque O algo así Vale bien A ver si aguantamos Si aguantamos Y conseguimos Que falle Al final Eso es muy clave Buenísimo Buenísima Y si hacemos Y si hacemos Este tipo De derechas A ver yo creo Que Bautista Puede hacerme O sea Puede mejorar Su juego Y Djokovic Imagino que Bastante más De lo que se ha visto Vamos Mira mira Ahora lo he hecho bien Ahí está Sacamos El Brasito Sacar un poquito Cortado Bien El paralelo Eso que ha sido No sé que ha sido El golpe que acabo de hacer Pero bien Pero bien Vale Vamos mejor sacando Bueno Sacando no Pero en el servicio Vamos mejor Un golpe Ah Lástima Venga Va 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 Lástima Estamos sacando A 193 Ya quisiera Bautista Ya quisiera Primero Tirarse la pelota Bien Alguna vez Que me recuerda A un amigo Vale Vale Se la ha jugado Se la ha jugado Le he dejado Todo el espacio Para que se la jugara Buenísima Cagón Tiramos la raqueta Y todo No quería hacer Esa animación Pero bueno Bautista Agud Tiene un grito Parecido Más suave Entre comillas Al grito De Al grito De De Rublev Con música Y todo Tío Lo que pasa Que la música Dura bastante ¿No? 5 Toma Dejadita Menos mal Menos mal Porque me iba yo a A Pekín Me iba Madre mía El copyright Tío El copy El copy El copy Vamos Pillamos esa también Aguantamos Ahí está Nos invertimos Nos volvemos a invertir Si hace falta Más Vamos jugando Abierto Bueno Vaya golpe Me he colocado Horriblemente mal Ahí Voy a intentar Angularla más Pero es que me da miedo Porque las veces Que he angulado Me ha reventado El serbio O sea que Lástima Bueno De momento Tenemos el primer Sede ganado Con una Épica remontada De 0 A 4 2 Bastante abusivo Así que Buenísima Si señor Vaya subida Ahí A lo loco A lo enfermito Venga Vámonos No hombre No Quería sacarlo Con el efectito Y tal Pero Lo que he sacado Ha sido la bola Ah Que lástima Bien Venga Segundo Bueno Ahí está Hemos intentado Sorprender Restando Muy Loco Muy a los Murray Murray No sé que coño Ha hecho La verdad Restando Contra Raonic Por ejemplo Tan Tan cerca Tío O sea Se le iba La pinza Bastante Si ya Lo estaba haciendo Seguimos Buena Buenísima Ya lo Ya lo Estuvo haciendo Con Speret Y vale Que hizo Dos restos Ganadores Pero coño Que buena Vale Ok Fuera Bien Nos alegramos Un poquito Sacamos A 200 Ahí a tope La pillamos Eso es bueno Nos intenta El contrapié Y Fracasa En el intento Muy bien Venga El saque Es lo nuestro Tenemos que ganarlo Que por cierto Vaya Vaya Roturas Me puso Más nervioso Bautista Chaval Ay Que no me ha acercado Lo suficiente Venga va Pero vamos Pero vamos Yo creo que Bautista Puede mejorar Mucho Bueno Mucho Tampoco Pero puede Mejorar Bastante Su juego Están He leído Análisis del partido De mentalidad No sé qué No sé cuánto A ver si la mentalidad Bautista siempre lo ha tenido O sea No No es nada nuevo Es mente fría Vamos No se le suele ir A ver Mucho la olla Puede Pegar O hacer un mal golpe Pero no en plan Que se le vaya la olla Y por eso Haga un mal golpe No sé si se me entiende Porque Esperé Vale Si también se le va la olla Pero Es más Se le va la olla Y luego falla el golpe Que no falla el golpe Porque se le va la olla No sé si me he explicado bien Creo que no Pero bueno Vamos Que es muy distinto Esperé Esperé Se le va la olla Y ya empieza a jugar Fatal Horrible Vale Le afecta La mentalidad suya Tiene que mejorar muchísimo El saque Y la volea También No en cuanto a potencia Ah tío Intenta hacer ahí Una deja de dejarla muerta Pero No, no, no Venga va Que pena tío Iba muy bien Iba muy bien Uff Vale He invertido ahí de más Pero bueno Pero como digo Yo creo que Bautista Puede jugar mejor Y bueno Imagino que Que el serbio También mejor Podrá jugar muchísimo mejor De lo que Ha estado jugando Ya digo que El primer partido Lo vi completito Y jugó horriblemente Bueno Horriblemente tampoco Pero no jugó bien Y el que sí que jugó bien Fue su oponente Que tuvo bastante mala suerte Por así decirlo Lo que no fue mala suerte Fue mentalidad Creo yo Porque Podía haber ganado El primer set Perfectamente Y no Y no lo ganó Y el segundo Más de lo mismo O sea ¿El segundo o el tercero? Ya no me acuerdo El segundo creo ¿no? Sí creo que el segundo Tío ¿Qué ha pasado ahí? Me cago en todo Hombre Venga va Vamos a igualar Bien Vámonos Y tira la raqueta De nuevo A ver Sacamos a la T Por ejemplo Estoy poniendo El aire Acondicionado Acondicionado Vale Estupendo Venga Nos ponemos arriba En este juego Ufff 40 A ver Me encantaría Ser un maldito ace Pero no lo consigo Y ahí quería hacer Un buen revés Angolado Y demás Pero es que en carrera Y mal colocado Complicado va a ser Qué buena Jokovic Buenísima No subo Que me da miedo Vámonos Aguantamos Eso sí He visto Cómo ha ido Cambiando Bautista Diferentes golpes Que si cortados Luego que si Volan más rápidas Luego que si Liftaditos Para intentar Confundir Un poco de ritmo ¿No? A Buena A Daniel Pero Joder Pero Realmente No lo ha conseguido Mucho Pero bueno La idea Era buena Bien Vámonos Vámonos Venga tío A ver si podemos Romperle el servicio Que estaría muy bien Uf Fuera 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 Iba a darle Pero he dicho No no Fuera Hombre Fuera Clara Qué buena Qué buena Qué buena tío Bien Bien tío Bien Vale Estupendo Sí señor Tres Vale Ojo Cuidado Que lo dejamos En 4-2 Me gusta La simetría Amigos He visto Clarísima Ahí está Esa dejadita Buena Bueno dejadita Ya se ve Buenísima Sí señor Vámonos Mira ha hecho Un gesto Es el típico De pedir perdón De rubles Que siempre Levanta las manos Así ¿Sabéis? Me ha hecho gracia Uy uy El saque Que me la he jugado Un poquito Con un saque Más fuerte Mira Mira que angolito Venga tío Esa sí que me la he jugado Que no me da oportunidad Me juega muy Muy rapidito Buenísima Buenísima Tío Vaya dejada No sube No sube el mamón Que subas Que subas Que te quiero hacer un globo No pues si no sube No sube Tío Ya subo yo Ah Lástima Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Tío es que no sube Ni queriendo Buena Buenísima Me ha salido el angolito Vale pues nada Espero que os haya gustado La verdad que Este juego está muy bien Da gusto jugarlo La verdad que da bastante Bastante gusto Hacía tela de tiempo Que no lo jugaba Bueno tela de tela tampoco Pero en fin He estado jugando Al tenis el Bo4 Ya sabéis El modo carrera Que estoy subiendo Aquí en el canal Y a ver Lo disfruto también Bastante Pero este A ver También es que estoy ahora Jugando con Jugadores pro Y la diferencia De jugar con alguien pro A jugar con alguien Un poquito peor Pues O bastante peor En cuanto a Habilidades Pues se nota bastante En fin He estado jugando así Vale Y Novak Djokovic Pues lo he puesto en junior Porque Lo había puesto Primero había puesto Maestro ¿Vale? Maestro tal cual Y he perdido Vamos No he aguantado Luego lo puse en profesional Nivel 6 No he aguantado Y luego dije Vale Pues lo bajo a junior Y creo que es un nivel 1 Y ahí si he podido ganarle Y ha estado mejor el partido Porque madre mía Eso si Dejaste desactivado El mamón Que lo tenía Claro Así cualquiera En fin Espero que os haya gustado Como siempre A ver que pasa Con estas Semifinales Porque ya digo Que quería Subir Raonic Sisi Pass Pero es que me ha sido Prácticamente Casi imposible Ya que No quiero jugar El Tennis World Tour Otra vez No me apetece Y por otra parte El AO Tennis Toss Bueno pues Se me ha Craseado 4 malditas veces Y he dicho Paso A mi ya Soy tonto Pero no tanto Para continuar Así que Mira que me había descargado El Bueno La pista de Cincinnati Y algunas otras pistas Pero yo creo que Se me crasheaba Aquí en la versión de PC Por un bug De los jugadores Imagino Así que Porque es que No sé Estuve jugando La otra vez Con Nadal Para grabar Unas cositas Y Y no se me crasheó En ningún En ningún momento O sea Estuve jugando Nadal GoFan O GoFin Y Y todo bien O sea que No entiendo No entiendo Y grabando Y tal cual Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós